¿Qué es la medicina genómica? Es por lo cual decidí orientar la profesión médica a la medicina genómica. La parte que más disfruto es la parte de poder hacer desarrollos tecnológicos adaptados a nuestras condiciones de nuestro país para que la gente realmente pueda ver aterrizados todos esos avances científicos que se dan en otros países y que los podamos ver realmente, la población mexicana los pueda hacer beneficiar con esos avances. Esa es la parte que más disfruto, poder aterrizar los grandes descubrimientos científicos en algo que la gente pueda hacer de utilidad. Bueno, lo que pretendemos es crear una institución en el área de medicina genómica que sea capaz para los próximos 20, 30 años de dar un servicio de primer nivel en esto de lo que es la medicina del futuro. La medicina que se ha vuelto una medicina predictiva en la cual tú puedes predecir las enfermedades que una persona va a tener y lo puedes hacer desde el mismo momento del nacimiento. Entonces creemos que ese es el futuro de la medicina y eso es lo que esperamos ofrecerle a los labores. Gracias.